Y en la fe de las olas de tu sabio, y en todos mis ojos, no puedo cerrar. Por eso tengo ti, con mi melancolía. En todos estos amores, me sorgen a la iglesia de los días. En todos estos amores, me sorgen a la iglesia de los días. En todos estos amores, me sorgen a la iglesia.